Bueno Oscar, un nuevo desafío, un nuevo remate de Reproductores con la Hacienda del Olén y con un conjunto excepcional de vientres que salieron a precios más que importantes. Más que importantes. Bueno, entre surcos y corrales siempre acompañándonos. Así que Mauricio, muchas gracias. Y sí, muy contento realmente, vos viste el interés. Yo creo que si teníamos 500, porque yo nada más las vendíamos. Yo creo que estamos más o menos en un promedio de 7.500, 7.600 lo que pisa. Creo que estamos en un promedio de alrededor de los 11, 11.500, las con garantía de preñez, que son generales, no es puro controlado. Si bien la realidad es que son animales prácticamente puro controlado, pero al hacer el cruzamiento entre la vaquillona Jerefor y el toro Martinangus y la vaquillona Martinangus y el toro Jerefor, no hay posibilidad de darle un puro controlado. Pero sí los animales que se utilizan son todos puro controlado. Así que realmente muy contento por ese lado. Bien los toros, precios más o menos normales de lo que va saliendo. Creo que anduvimos en 24.500 lo que es el Aberdeños Colorado y algún mil pesos menos, 23.500 lo que es Jerefor. Y bueno, muy conformes. Salieron 100 toros. El segundo remate que da la cabaña, creo que hubo un gran interés, compró gente local que es lo que nos interesaba y compró una buena cantidad de gente que es la que se llevó para afuera los animales. Así que las expectativas que teníamos fueron cumplidas, los dueños de la cabaña están muy conformes, así que bueno, nosotros también nos vamos contentos con el trabajo realizado. Y con mucho apoyo de los representantes, Oscar. Sí, sí, es bueno lo que vos destacás. Realmente fue muy importante la participación de los remates de los representantes que vinieron desde distintas zonas del país. Inclusive llegamos a Jesús María Córdoba, remate para Pellegrini, para Olavarría, para Ramallo, para 25 de mayo, o sea que una activísima participación para Tandil, con tu amigo Chamaco. Una importantísima participación de varios de ellos. Felicitaciones, Oscar. Muchas gracias y bueno, como siempre, Mauricio, firme entre surcos y corrales y te deseo que lo que viene, lo que falta del año y en el próximo año puedas rearmar bien las expectativas de lo que vos tenías en tu trabajo, que sería muy lindo tener otra opción más publicando remates y dando información. Muchas gracias.